Aquí tengo verdura, esta es lechuga y este es rábano picado que me sobró de la comida que hice. Y si nos sobra para que no se oxide esta verdura, lo que yo hago es ponerle agua hasta donde está la verdura y meterlo al refrigerador y nos sigue para el siguiente día o hasta el tercer día nos puede servir esta verdura. Y permanece muy fresca y sin oxidarse. Eso es lo que yo hago en mi casa para mantenerlo así.